Te amaré, hasta que la muerte nos separe. Te prometo que el domingo haré realidad tus sueños. Entraremos a la iglesia, para ser al fin tu dueño. Llevarás vestido blanco, y flores entre tus manos. De orgullo estarán llorando, tus padres y tus hermanos. Y enfrente al Creador, que es todo, haremos una promesa. De vivir toda la vida, en la riqueza o pobreza. Y cuando demos el sí, lo haremos con la esperanza. De no quitarnos jamás, amores de par de alianzas. Ese par de anillos, con nuestros nombres grabados. Ese par de anillos, con nuestros nombres grabados. Ese par de anillos, para los enamorados. Ese par de anillos, con nuestros nombres grabados. 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 Ese par de anillos, para los enamorados. ¡Gracias! ¡Gracias!